Mi nombre es Jorge Maida, soy propietario de Roja Directa, un complejo de cancha de fútbol 5 en la ciudad de Salta. Actualmente contamos con tres canchas, cuyas dimensiones son de 20 por 36 metros. Aproximadamente hace tres meses ya están instaladas las canchas del Espartano, los cuales luego de haberse asentado el caucho, digamos, el juego ya es más fluido. Decidimos el Espartano por recomendaciones de amigos de Rosario, el césped de primera calidad, además del servicio post-venta que tiene la empresa. Tenemos pensado acá, antes del fin de año, instalar dos canchas más, lo cual nos darían tres canchas de fútbol 5 y uno de fútbol 9 para seguir ampliando el mercado y darle oportunidad y opción a los clientes. En el servicio de instalación, los hermanos Díaz son conocidos en todo el país por ser uno de los pioneros. Instalar campos de sepe sintético demoraron aproximadamente cuatro días y medio, es un tiempo ágil para las dimensiones de la cancha, con suma profesionalidad, siempre buscando la confianza del cliente.